ok good morning everybody let's start vamos a comenzar esta clase les va a servir mucho porque tomé el tema de los comparativos los adjetivos comparativos ya ven que en la sesión que tuvieron de inglés el lunes vieron adjetivos comparativos pero también este los superlativos hoy vamos a verlos comparativos adjetivos y la siguiente semana vemos los superlativos entonces es una este sesión este sencilla el tema digo ya que se han aprendido las reglas es fácil ok vamos a empezar ok los comparativos adjetivos comparativos se trabajan de una forma fácil por ejemplo manuel es más inteligente que tomás el vestido de julia es más blanco que el de rosa este libro es más interesante que este otro ok entonces estamos comparando y para comparar pues utilizamos los adjetivos verdad entonces vamos a ver cómo este tipo de oraciones las hacemos pero en inglés lo que voy a poner aquí un ejemplo déjenme ponerlo aquí para escribir más fácil por ejemplo maría y soler dan aquí dice maría es cuál es el adjetivo el adjetivo es todo y todo significa alta pero si yo le agrego la partícula r r entonces significa más alta y después necesito un que entonces el que sería tan maría es más alta que juana ok entonces ya saben que en inglés muchísimas de las palabras son bien cortitas solamente tiene one syllable or two syllables ok pero las sílabas que perdón las palabras que tengan tres sílabas o más se hace de la siguiente manera por ejemplo luis 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 more inteligent than José, por ejemplo. Entonces aquí en intelligent no le agrego la partícula R, sino que le agrego more. Entonces more ya saben que significa más. Entonces R y more significan lo mismo, más. Entonces Luis es más inteligente que José. Ahora sí vamos a ver algunas reglitas. Empezamos con esta hojita. Dicen comparative forms of adjectives. Reglas gramaticales, grammar rules. One syllable adjective. Los que tienen solamente una sílaba. Ejemplos tall, long, cold. Solamente les van a agregar ER. Entonces tall, taller. Entonces tall, grande, taller, más grande. O tall, alta, taller, más alta. Long, largo. Longer, más largo. Cold, frío. Colder, más frío. Ok. Siguiente reglita. One syllable adjective ending with Y. Ok. Otra vez. Cuando solamente tienen una sílaba pero terminan en Y. Ahí, en este caso nada más le agregan la R. Entonces, large, larger. Wise, wiser. Huge, huger. Después. Once your adjectives ending with a consonant, with a vowel before it. Ok. ¿Se acuerdan de la reglita de consonants? Fowl, consonant, que es consonante, vocal, consonante. Bien. En este caso, recuerden que la última consonante la repetimos y aparte le agregamos el IR, ¿verdad? ER. Entonces, big, bigger, thin, repites la N, thinner, fat, gordo, repites la T, fatter, sad, sadder, red, redder. Ok. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok, no questions. Let's continue. With most two-syllable adjectives. Ok, con la mayoría de adjetivos que tienen dos sílabas. Aquí, por ejemplo, este tiene dos sílabas, peace y después full. Peaceful, pacífico, more peaceful, más pacífico, careful, care, full. ¿Qué es cuidadoso? More careful, más cuidadoso. Pleasant, plea, sent, more pleasant. Thoughtful, pensativo, thought, full, more thoughtful. Ok, entonces, con la mayoría de los adjetivos que tengan dos sílabas, simplemente le agregan el more. Ok, vamos con el de abajo. Two-syllable adjectives ending with y. cuando se tratan de dos sílabas pero terminen en y. ¿Se acuerdan de esta reglita? Esa y la cambiábamos por y latina más y are. Entonces, happy, happier, que es feliz, más feliz. Angry, enojado, angrier, más enojado. Busy, busier. Ok, siguiente reglita. Confusing adjectives. Adjetivos que pueden ser confusos. Ok, old. Aunque old termine en consonante. No, este no termina en consonante, favor, consonante. Ok, old, como nada más es una sílaba, pues nada más e-r, vea. Old, older. Older. People, things. Ok, old y older se utiliza para cuando describen a gente o cosas. Old significa viejo, ¿verdad? Entonces, puedes decir que una taza está vieja, una taza está más vieja que la otra o que una persona pues es mayor, ¿verdad? Por no decir viejo, mayor que otro. Ok, este pero, ah, tenemos esta otra, este old y elder. Elder, pues es para una persona mayor, entonces, por ejemplo, Juan is elder than Roberto, ok, y en este caso older y elder cualquiera de los dos podrían utilizar. Siguiente, late, later. Ah, bueno, para mí no son confusos estos adjetivos, al menos late y later porque, pues aquí aplica que nada más le agregas la R porque ya termina en E, ¿verdad? late, tarde, later, más tarde y lo utilizan para tiempo y para una orden late y later tenemos. Siguiente, este, este, subrayenlo porque luego porque luego lo utilizamos mucho, little es pequeño o poco porque está hablando de una cantidad, amount es cantidad, entonces little aquí lo traducimos como poco, ¿no? Poca azúcar, por ejemplo, y si tenemos menos que poca entonces sería less. Por ejemplo, pues tenemos menos azúcar que la semana pasada, ¿no? Hoy tenemos menos azúcar que la semana pasada, entonces sería today we have less sugar than the last week, pero cuando hablamos de talla, entonces utilizamos little y el comparativo sería little, agregaríamos la r. No se preocupen, bien poquitas veces se utilizan en estas formas entonces el confusing adjectives, ahorita no se preocupen, sobre todo apréndanse la regla de one single adjective donde solamente le agregan ir que es para la mayoría de los adjetivos, si terminan en e pues nada más le agregan entonces la r, si terminan en consonant, vowel consonant, ya saben repiten la última consonante más y r, ¿verdad? porque son comparativos y también esta para los adjetivos que tengan dos sílabas o más pues simplemente le agregan more y ya está en comparativo y también esta para los que terminan en y quitan la y y en su lugar ponen y latina más r ok vamos con con esta otra reglita dice two syllable adjectives that follow two rules ok dos palabras o adjetivos que tengan dos sílabas que tienen dos reglas o sea que se valen ambas clever inteligente puede ser cleverer o puede ser more clever cualquiera de los dos friendly amigable puede ser friendlier o more more friendly cualquiera simple simpler o more simple esa no se preocupen si les confunde vamos con la siguiente dos sílabas dos sílabas adjetivos ending with er le or ew ok los que tengan dos sílabas y terminen en cualquiera de estos narrow nada más le agregamos er narrower gentle gentler pues nada más le agregamos la r busy quitamos la y y en su lugar y latina más y r esta no se preocupen porque es lo que las reglitas otras que ya mencionamos entonces aquí no veo este que se la tengan que aprender vamos con la siguiente adjectives with two or more sílabas los adjetivos con dos o más sílabas ok esta no se preocupen ya saben que a todos se le agrega more entonces generous more generous intelligent more intelligent important more important ahora sí esta sí se la tienen que aprender irregular adjectives los irregulares los que no siguen ninguna regla ok good bueno más bueno better bad malo más malo worse far lejos más lejos farther little poco más poco less many muchos más que muchos more ok esta está como confusa esa no se preocupen aprendanse las otras y poquitas veces este hay pocos pues adjetivos irregulares estos son pues de los más usados verdad bueno malo y los otros ok ahora sí vamos a hacer los ejercicios dice filling the blanks with the correct comparative forms of the adjectives in brackets vamos a llenar los espacios ya les están dando aquí los adjetivos entonces hay que ponerlo en comparativo de la forma correcta ok entonces tenemos aquí a cuatro personas Terry Kate Mary y Chun y de cada uno están algunas características de que por ejemplo su altura cuánto pesan cuántos años tienen y también pueden ver sus características físicas de que si están más llenitos o más flacos más grandes de edad felices etcétera entonces vamos a completar este la aquí la las oraciones dice John is y te dan Young joven thank Kate ok ya nos de aquí Nick efectivamente a Young nada más le agregarían year el van no lo tienen que escribir porque aquí se los escribieron verdad si no estuviera ustedes los tendrían que escribir entonces efectivamente sería ahí como me lo pusieron Young Younger entonces dice John es más joven que Kate y sí pues vemos que John es 15 years old y Kate 17 years old dos años más number two Terry is ajá fatter than Mary más gordo verdad entonces efectivamente como termina en consonant en vowel consonant lo hacemos como puso Armando la última consonante se repite más y are number three Kate is ¿cómo sería? slimmer ok ajá than Terry number four Mary is older más vieja o más grande pues de edad number number five John is vamos con la number five angry que es enojado ¿cómo diría más enojado? John John is angry o more angry a ver regresense a las reglitas ok miren la tienen las reglitas angry angry sería angrier porque termina son dos sílabas y terminan en y ok entonces angrier ajá si como lo puso Nick esa y se va en su lugar llega una y latina más ir o ir perdón number seven Terry is ajá happier than Mary seven Mary is aquí se repite younger than como en la number one number eight Kate is older ajá than Jones ya también me habían dado old number nine Terry is ajá than Kate shorter than Kate number ten John is ajá taller than Mary más alta eleven Mary is shorter ajá than Kate más bajita que Kate o más chaparrita twelve Kate is younger otra vez ajá than Mary John is ajá than Terry than Terry and the last one Kate is ajá happier than John ok next exercise ok number one the blue car is aquí ya nos están dando ok tenemos cuatro objetos tenemos aquí cuatro four cars and they they all have a different color they're blue green pink and yellow y podemos ver este sus kilómetros el año de su edición cuánto cuesta cuánto pesan entonces con esa información vamos completando the blue car is more expensive correct than the green car the yellow car is cheaper ok cheaper than the pink car number three the pink car is faster nada más agregan la ear than the blue car number four the green car is slower nada más le agregaron la ear than the yellow car number five the blue car is heavier quitan esa y y en su lugar y latina más er than the yellow car number six the yellow car is lighter más ligero than the green car seven the pink car is ok good acuérdense que good es un irregular adjective entonces regresense aquí a sus irregular good better ajá entonces ahí lo corrigen entonces the good sería better better than mejor que number eight the green car is ajá older nada más er le agregan than the blue car number nine the yellow car is ajá newer nada más agregan er than the blue car number ten the blue car is ok bad acuérdense este es un irregular verb entonces ¿cómo es de bad bad malo más malo como sería chicken it's an irregular verb ah perdón adjective irregular adjective worse correct ajá entonces para decir más malo worse than the pink car ok questions no ok let's continue ok vamos con la última les voy a dar una serie de de adjetivos a ver déjenme mostrárselos ok aquí están déjenme hacerlos para que los vean ok lo que van a hacer es igual you're going to complete those sentences van a completar las oraciones with these adjectives con estos adjetivos hay nada más que no mejor déjenme ponerlos en una columna los quería poner así para que los vieran pero pero no ok espérenme al menos no sé por qué no me no me está pegando esto ahora sí pude ok first let's read the adjectives vamos a leerlos entonces nada más sigan conmigo por favor para que so that you'd listen to the pronunciation of these adjectives para que escuchen la pronunciación ok tenemos careful small funny interesting tall hot dangerous busy big expensive delicious interesting cold good bad easy ok esos son los que vamos a utilizar para completar las oraciones están desordenados entonces tenemos que ir buscando cuál es apropiado o puede haber varios apropiados para una oración entonces aquí ya está un ejemplo dice listen to your teacher and complete these 16 sentences with the comparative forms of the adjectives you hear ok en este caso ya se los leí decía aquí que se los vaya yo leyendo y ustedes completando pero yo lo hice diferente los puse revueltos y entonces vamos a ir seleccionando pues por ejemplo aquí tenemos Argentina y tenemos Colombia entonces tienen que comparar ¿cómo se pueden comparar? ah pues con esos adjetivos se puede usar el busy ah perdón big ¿dónde está big? aquí big grande entonces Argentina es más grande que Colombia ok entonces van a agregar ustedes el is o are dependiendo de qué se esté comparando acuérdense que is it's singular para uno y are it's plural plural para dos o más y van a poner también van que es que ok number two cars a ver con cars que adjetivo podrían utilizar de los que están aquí cars ok de entrada es is o es are a ver fíjense si cars se los están dando en singular o en plural déjenme mover esto para que espérenme para que quede visible los adjetivos are correcto carros ¿verdad? si no tuviera la s entonces sería un carro pero como dice cars en plural entonces cars are ¿con qué lo pueden comparar? que los radios los comparan a los carros y a los radios entonces ¿con qué adjetivo podrían compararlos utilizarlo para comprar? a ver tenemos careful cuidadoso a ver Armando dice bigger cars are bigger ¿se puede utilizar bigger más grandes? pues sí ¿verdad? sí están más grandes entonces puede ser bigger than radios ok puede ser bigger o puede ser otro más por ejemplo a quienes les gusten más podría ser interesting los carros son más interesantes que las radios ok podría ser cualquiera de esos entonces no importa que se repitan next one Thomas ajá is bigger than his brother ok pay attention big es grande pero grande de una cosa pero cuando se están refiriendo por ejemplo a a que sea más alto digo porque este en para ser más alto sería tall es que en español si lo utilizamos diferente entonces voy a poner aquí tall para altura y cuando se refieren a edad es older aquí déjenme ponerlo tall que sería más alto y older más grande pero de edad entonces ahí voy a poner edad ok pero bigger más grande es de una cosa es más grande esta caja es más grande que la otra ok entonces aquí ya nos dan ajá podría ser funnier más chistoso ok nada más que ahí acuérdense dónde está funny ah ok ajá te faltó una n Nick y acuérdense la y la quitamos por la y latina funnier than his brother es más chistoso que su hermano podría ser ajá funny o cuál otro podría ser tall no taller que es más alto que su hermano ok cualquiera next one winter el invierno a ver pónganme ahí todo lo que le hace falta es que que el verano entonces comparan al invierno con el verano winter es más frío ajá colder than summer ajá Nick puso good ok acuérdense que para good sería better ¿verdad? puede ser que a ti te guste más entonces tú puedes poner eso winter is better than summer ok déjenme quitar ese cold bueno no lo quito nada más lo subrayo para saber que lo usamos next one weekends los fines de semana ¿qué cosa? weekday con un día de la semana entonces aquí comparan los fines de la semana con cualquier día entre semana entonces a ver díganme ahí que se puede poner are para empezar ajá porque es plural plural entonces weekends are ¿cómo son los fines de semana? sería are armando porque estamos hablando de plural los fines de semana weekends weekends are y luego ¿qué adjetivo? ¿qué adjetivo? ¿qué adjetivo? shorter más cortos ajá pero aquí no tenemos short ok sí puede ser shorter than weekdays que los días entre semana o ¿cuál otro adjetivo? ajá eso lo puedes usar Armando ¿qué otro? aparte de los bueno los que están aquí careful cuidadoso small pequeño funny chistoso interesting interesante tall alto hot caliente dangerous peligroso busy ocupado big grande expensive caro delicious delicioso o bueno rico interesting otra vez se repite cold frío good bueno bad malo easy fácil entonces a ver díganme de estos ¿cuál otro podrían volver a usar? aparte de shorter estoy en sesión ahorita te hablo ¿no? ¿cómo comparan los fines de semana con los días entre semana? podría ser que les gustan más ¿no? no tienen tareas entonces podrían decir weekends are better son mejores que than weekdays o cuál podría ser si si tienen muchos por ejemplo que hacer entonces están más ocupados ¿no? entonces podría ser weekends are busier than weekdays podrían usar esos ¿ok? next one this book that book este libro ese libro a ver denme ahí una oración ok this book es en singular ok entonces sería is este libro es es que ajá bigger más grande ajá que el otro bueno que que ese otro libro ¿cuál otro podría ser? more interesting than that book ajá correcto entonces si ven hay muchas opciones ¿no? bigger or more interesting and next one comedies y action movies entonces las comedias y las películas de acción si quieren denme esta oración y ya aquí terminamos ahorita les paso estos adjetivos ahorita se los paso en el grupo para que completen si no tienen más preguntas a ver pero me espero a que me den el de comedies para los que les gusten más is finer than find ¿qué es eso Armando? finger ah funnier más chistosas ajá fíjate nada más cómo se escribe ajá comedies are porque está en plural entonces siempre fíjense primero si está en singular o plural fanier entonces dos n y latina fanier than action movies ajá ok sería fanier ajá ¿por qué? porque termina en y y acuérdense que vimos la regla que nos decía que cuando terminara en y quitamos ese y por la y latina más er ok antes de que terminemos rápidamente ahorita lo terminan las demás ustedes y les paso una captura de pantalla de estas de estos adjetivos para que si quieren lo sigan usando o pueden usar otros no hay problema rápidamente nada más para recordar todo esto que hemos visto es son positive sentences ¿verdad? son positivas vamos a recordar cómo se hacen las negativas y cómo se hacen las preguntas que ya lo habíamos visto en otras clases entonces a ver me voy a ir aquí bien vamos con esta oración maría es más alta que juana como pregunto maría es más alta que juana ¿se acuerdan? a ver tenemos para empezar un el verbo to be ¿se acuerdan? el verbo to be it's a special verb es un verbo especial entonces ese por sí solo es auxiliar acuérdense que siempre para hacer ya sea preguntas o negaciones necesitamos un verbo auxiliar un verbo que nos ayude maría es dolor tan juana no ok vamos a recordar rápidamente la estructura de una pregunta primero voy a empezar con un auxiliary verb verbo auxiliar después sigue el verb el verbo después perdón y después del verbo auxiliar sigue el pronoun pronombre yo tú él nosotros ustedes ya después sigue el verbo y por último el complement todo lo demás y la question mark me lo está dando ok entonces les decía como el verbo to be es un verbo especial ese mismo es auxiliar entonces empiezo con él is después de quién estoy hablando de primero pues de maría entonces is maría ok aquí sería taller than juana y ahí ya dice maría es más alta que juana entonces así es como se se hace el la pregunta vamos a hacer también esta que está abajo vamos a hacerle en pregunta dice luis is more intelligent than jose pregunta cómo sería ya les dije cómo se hace denme ustedes ahí la pregunta que le Gracias. La estructura, primero necesito un auxiliary verb, que es el verbo auxiliar, después el pronoun, de quién estoy hablando, después el verbo y después el complement. Bien, en este caso, is, les decía que es especial, entonces al hacer una pregunta, es mi verbo auxiliar, comienzo con él, pero aparte de is, pues no tengo otro verbo, ¿verdad? Entonces ahí no pongo, en este caso, en esta oración, pues no hay otro verbo más que is. Y entonces sería, is María, shorter than Juana. En el otro sería, is, después de quién hablo, pues primero de Luis, ¿verdad? Is Luis, more intelligent than José. Todo lo demás queda igual. Entonces, si se fijaron, solamente puse el is al principio y lo demás quedó igual. Ok, ya hicimos pregunta, vamos a negarlo. ¿Cómo digo yo? María no es más alta que Juana. ¿Se acuerdan cómo niego el is? Que tengo dos formas, la corta y la completa. Ah, ok, nada más al revés, Nick. Lo voy a poner. María is not, no es. Y todo lo demás igual. Más alta que Juana. Bien. Bien. Y ahora vamos a recordar cómo es la contracción de is not. Para no escribir is not, sería isn't. Ok. Entonces, María isn't taller than Juana. Están acá. Me faltó la... Ok. Denme en negativo la de Luis. Escríbanla, por favor. Ahí ya tienen los ejemplos. Es bien fácil. Después de it, Luis is not intelligent. Ok. Ahí estás diciendo, Luis, no es intelligent.